Bueno y ahora les cuento que recientemente se celebró en Desamparados un importante concurso de belleza, ¿sabían? No sabían. Bueno, les cuento que se calificó la altura de las participantes, las curvas y los colores de su traje. Y por supuesto su desempeño en pasarela. Así es que conozca usted las bellas participantes de este certamen. La Villa Olímpica en Desamparados es el escenario donde hoy se presentarán bellas representantes del país disputando una importante corona de belleza. Pero para conocerlas vamos a darle el pase al presentador de esta gala, Luis. Muchas gracias Diana. De esta forma estamos dando inicio a la decimotercera edición de Miss Orquídea aquí en San José. Cada una de las candidatas luce su traje de gala. Iniciamos con San José. A pesar de ser de pequeña estatura, es hermosísima. La representante de San José se llama Papiudelium Barbatum. Es pequeña, pero su extravagancia la hace lucir muy bella. Los jueces hacen sus anotaciones. Continuamos con la participante de Cartago. Mire qué esbelta y qué figura, qué tamaño. Cartago eligió el color blanco para mostrar su belleza. Continuamos con la participante de Alajuela. Vean su exuberante y su belleza, qué colorido. Alajuela luce un rojo intenso y cautivador. Lo que vamos a buscar es la forma ideal, buscar como el ideal de cómo ella debería de ser. Que la flor sea lo más redonda posible, si una de las características es esta. O en algunas otras es buscar una forma triangular, donde los pétalos o sépalos cumplan los triángulos. El color debe ser bastante firme, no como que quiso ser y no es, sino que el color tiene que ser bien acentuado. El tamaño es otra característica. Pues siempre como en todo hay un estándar, pero que no sea menor al estándar, ¿verdad? Ojalá superior a lo normal. Continuamos con la participante de Punta Arenas, con el bronceado típico de estas porteñas. Mira qué color. Punta Arenas luce colores cálidos que nos recuerdan el calorcito del puerto. Disfrute de la altura y la elegancia de la participante de Limón. Limón eligió vestir de morado y lunares blancos. Su elegancia es notable y sorprende a todos. Continuamos con la participante de Heredia. Miren qué colores y qué tamaño, qué formas. Heredia, de rojo y amarillo, quiere sin duda mostrar su apoyo al equipo de la provincia. Tenemos que sacar a la mejor de cada una de las categorías en uno, dos y tres, como lo son las cintas. Además, como hay trofeos, todavía más exigente para escoger cuál de todas puede merecer un trofeo. De hecho, Costa Rica es un país privilegiado. Costa Rica es el país a nivel mundial con mayor cantidad de orquídeas en todo el mundo por kilómetro cuadrado. Ningún otro país tiene tantas orquídeas como nosotros. Son 1.462 más o menos en 52.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué manera de color de esta participante? Ella es Guanacaste. Guanacaste decidió utilizar un color muy costarricense. Cualquiera podría confundirla con la Guaria Morada, ganadora de certámenes anteriores. Sin duda se trata de una difícil decisión. Los jueces se preparan para el veredicto final. Heredia me parece excelente, refleja bien los colores, características de la provincia, pero no me dejaba de llenar. ¿Qué opinas de Cartago? Bueno, Cartago me gusta mucho la textura, la forma me gusta, me llama la atención, pero siento que todavía le hace falta algo. Bueno, el limón sigue siendo muy buena, la elegancia, porque la altura que tiene le da bastante elegancia, la forma, la redondez. Creo que tenemos una ganadora. Damas y caballeros, ya tenemos dos finalistas, tenemos la deliberación de los jueces y la ganadora es San José. Oh, por Dios, disculpas, mis más sinceras disculpas, creo que tuve un pequeño error aquí y nos equivocamos de ganadora. La ganadora es Limón. El público está feliz con la nueva Miss Orquídea 2016. Plantas de todo el país se reúnen cada año en la Villa Olímpica en Desamparados para mostrar su belleza, gracias a la cual, una vez más, Costa Rica da mucho de qué hablar a nivel mundial. ¡Gracias!